Ramos tocándola para Guti, Guti con el balón, ahí está jugando Guti, Guti, Guti En corto, no, 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 para Roberto Carlos, Roberto Carlos la puede poner ¡Puede ser goooooool! ¡Gol! ¡Vivir para ver! ¡Puede ser gol! ¡Puede ser gol! Decíamos Atención No sabemos si ha habido un gol del Español, porque aquí se está montando una... ¿Le dicen que sí? Sí, dicen que gol del Español ¡Oh! Esto podría ser ya... ¡Maldita el banquillo del Madrid, cómo se levanta! Sí, 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 gol del Español Todo el banquillo saltando con ese gol del Español